JORGE VILLARROEL el patrón, el jockey, todo el grupo lo pegamos un poco medio medio bajoneado por la carrera pero bueno ahora tuvimos esquite así que vamos a ver ahora sabían que ella es una yegua para ganar todas las carreras prácticamente no? si, si Dios así nos da la suerte es una yegua regular, muy regular así que bueno, tenía mucha fe yo le tenía mucha fe como mi hermano que es el que la varía siempre tremendo le agradezco a él y Adrián también que son los que opinan los dos también y todo el grupo que tenemos, el cuidador, el veterinario el herrero es todo un grupo que hay en esto acá así que todo bien JORGE contame un poquito como es ella a la mañana yo la yegua muy tranquila entre vos muy tranquila no tiene gaste entre vos muy tranquila la yegua la verdad que ahí tenemos dos yegua, era muy tranquila la hermana que era querida de Dubai claro muy tranquila y ella también muy tranquila entre vos en las mañanas para los trabajos es una maestra hace todo bien, todo mancha, tranquila no jode para nada es un amor a quien le queres dedicar este triunfo? a todo el grupo a todo el grupo del equipo que tenemos y especialmente a mi familia a mi hermano, a Janete, a todo a todo el grupo imagino que ganar cualquier carrera es importante pero estas debe tener un gustito diferente y si, tiene un gustito más un sabor más pero toda la alegría es ganar uno siempre cuando le dan un potrillo espera correr grandes premios y me ha tocado la suerte ahora este es el segundo grupo 1 que gano de 13 años que estoy como peón y capaz de hacer este es el segundo grupo 1 que que me ha tocado ganar este año y además digo, esto no para porque mañana hay que estar con ella de vuelta de temprano mañana esto sigue todos los días igual no tenemos descanso acá esto si que no se puede descansar ni tomarse vacaciones hoy y mañana seguimos igual mira no? si, si, si es una genia como si es una mostra una clase bárbara bueno te agradecemos muchísimo te felicitamos muchas gracias a ustedes por hacer esta nota bueno, muchísimas gracias y bueno y ahora seguir soñando con más grupo 1 si Dios quiere así será gracias maestro muchas gracias gracias a ustedes bueno, ahí está Ondina Dubái que acaba de ganar las mil guineas se vino a tomar un poquito de agua se vino a bañar y bueno su peón lógicamente contento de estar todos los días con ella y hoy llevarse esta victoria